¿Para qué quiero dinero si no te tengo en mis planes? Así te oro en el mundo, que a tu cariño igual. Cuidado de quien te enamoras, ya me lo guío a mi madre. En el amor cuando juegas, como en el fuego puede quemarte. Y ya va a quemar, y ya va a quemar. Y una vez, con un niño nadie comía. Pero ese ayer no me respetaba, jugaba conmigo una y otra vez. Hasta que un día la ve, a veces vuelven en el anochecer. Me dicen que me echan de menos, pero me hago fuerte, no me amanecer. Son cositas del amor, son cositas del amor. Hoy tú te mueres por mí, mañana por ti pero yo. Son cositas del amor, son cositas del amor. Hoy tú te mueres por mí, mañana por ti pero yo. Y si estás tolla sola, ¿por qué no puedo tenerte? Y es que no nos entendemos, volvemos a lo de antes. No jugamos a quien más fuerte, son los mías me comprenden. Somos diferentes, entiéndeme. Piense se gana, piense se pierde a tu corazón. Hay que no.